El cohete chino que no se sabe a dónde va a caer, faltan horas y están siguiendo de cerca la NASA. Fíjate los mapas que están manejando, dicen que es muy probable que caiga en el Pacífico, pero puede caer en otro lugar, incluso en áreas pobladas. ¿Córdova puede caer? Y mirá la trayectoria, mirá lo que están previendo en base al giro que está dando. Son escombros de un cohete, son las partes fragmentadas, pero tenía 88 toneladas, lo cual hace pensar en un impacto bastante fuerte. El cohete se llama Long March 5B y está cruzando la atmósfera entre el 8 y el 9 de mayo. ¿Cuándo es eso? El fin de semana, señores. Los restos de este cohete que lo lanzaron para armar la estación espacial y lo hizo Pekín, pensando justamente en armarse y competir con Estados Unidos y Rusia en esto de la carrera espacial. Pensaban que iban a poder redirigirlo, pero no, perdieron el control y ahora el cohete está mirando al cielo desde distintas estaciones tratando de ver a dónde va a caer. ¿No se supone que se desintegra antes de entrar a la atmósfera? Claro, pero esos fragmentos son grandes. Son grandes, por más que se desintegra. Está bien, por las dudas no salgas al patio, Alfredo. Y si estás, viste, esto lo vamos a decir a los que nos están mirando, viste que a veces uno dice, tengo una semana de mala racha. Que te caiga un pedazo del cohete chino. Parece un cuento chino. Mira si se te cae encima. Bueno, las autoridades han dado un mensaje muy tranquilizador. Dicen que van a informar la situación de manera oportuna. Una vez que caiga. Una vez que caiga te van a decir que sepa dónde cae. En tal lugar y ahora vamos a recoger los pedazos del cohete. La empresa SpaceX ha lanzado un cohete hace muy pocas jornadas y el cohete vino y aterrizó nuevamente en un barco que estaba situado en el mar, en el Atlántico, todo bien. Los chinos quisieron hacer lo mismo y perdieron el control. Nos vamos a la pauta, señores.